Estamos nuevamente aquí en Noches con Platanito y seguimos con estos grandes actores Joaquín y Reinaldo y Llega de Isla Sky, Daniel Vega, mi amor, ¿cómo estás? Mucho éxito. Bendito Dios, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Noches con Platanito. Y bueno, gracias por venir porque vamos a estrenar un juego que se llama En Cuatro. En Cuatro. En Cuatro. En Cuatro. Un equipo va a pasar aquí al frente y yo le voy a dar una pista de una película o una serie de televisión. Cuando sepan de cuál se trata, entonces, con los cubos que tenemos aquí, van a formar la imagen de esa película o de esa serie. Obviamente, el que tenga más aciertos va a ser el ganador. ¿Listos? Y para estrenar este juego, les vamos a pedir la presencia de Platanito y Danilo. ¡Vamos, Daniel! ¿Listos? Ahí les va la pista. Esta es serie de televisión y dice, son bien terroríficos cuando te atacan. Primero me la dicen, primero me dicen. ¿Cuál es? The Walking Dead. Sí, The Walking Dead. Muy bien. ¿Y ahí? Armar la primera imagen, rápidamente. Ahí está, la cabeza, la cabeza. Acuérdense que es por tiempo. La cabeza. Así que mientras más imágenes armen, van a ganar el punto. Sí, son los pies. ¡Híjole! ¡Andan bien perdidos! ¿Y es Juan? ¿Sí? ¿No? Sí. Quítame eso. Ok. Just one more. Sí. Ok, va apenas. Here we go. One more. You get rich, rich, rich. ¡Rinca, rinca! Ahí está. Ahí va la siguiente pista. Saquen sus espadas y dragones. Vamos a jugar. ¡Harry Potter! No, señor. No, no, no. ¡Game of Thrones! Sí, sí, efectivamente, Daniel. Ahí está. Van a armar Game of Thrones. ¡Bravo! ¡Hasta al fuego! Aquí está el fuego. Acuérdense. Ahí te están con algunas señales. Daniel. ¿Es este? ¿Es este? Daniel, sí me las sé. ¿Qué es esto? No sé. Pero por lo menos... Tienen que elegir las mismas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está tomando forma. Lo está haciendo muy bien, Daniel. ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Qué estupendo! Bueno, Game of Thrones. ¿Listos para la siguiente? Ahí está. Que te dejen este negocio Sería música para tus oídos. ¡Empire! ¡Sí! ¡Ja! ¡Empire! ¡Empire! ¿Qué te parece esto? Sí, sí. Sí, sí. ¿Esto sí? Dice Daniel que sí. ¿Esto sí? ¿Esto sí? ¿Esto sí? ¿Esto se llama Empire? ¿Esto sí? ¿Esto sí? Están armando la serie Empire. Platanito no atina. ¿Dónde va esa cabeza? A ver, a ver si le atinaron. ¿Sí? Como que por ahí va. Ahí va. Está tomando forma. Tiempo, tiempo. Ya. ¿Aún? ¿Sí? ¡Ahí está! Sí, estaba difícil. Muy bien. ¿Cómo te asiento? Pero lástima, se acabó el tiempo. Pero muy bien. Y se acabó el trabajo. Estupendo. Pero ahora ha sido la presencia de Joaquín y de Reynaldo. Lo que van a hacer, atención, va a ser película. ¿Están listos para escuchar la primera pista? Ahí les va. Con esta película, vas a Marte. ¿Vas a Marte? ¿Me pueden decir cuál es? Ah, vas a The Martian. Sí, correcto. Empiezan a armar la figura. Ahí buscando la imagen. The Martian, The Martian, The Martian. Bueno, mira, yo creo que... Acuérdense que es el Marte. No, no, es. No, 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 no. ¿Cómo? Está pésimo. Muy bueno. Aquí, 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 aquí. ¿Aquí les ayudemos? No. ¿Ese pie se coincide, no? Sí, aquí, 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 ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. No. No, aquí, así. Conto uno, aquí. Ah, sí. Eso, eso, eso. Sí, por fin, muy bien. ¿Sí? Sí, ahí está, perfecto. Ahí vamos con la siguiente. Es un parque para espíritu. Jurassic Park. Sí. Jurassic Park. Jurassic World. Jurassic World. Aquí, yo. Yo. Espera, espera. Esta va a estar fácil. Tiene el ejemplo. Jurassic World. Ahora. Sí, pero ¿dónde va? Aquí. ¿Quién sabe? Ah, ese sí fue rápido. Atención, porque ahí va la siguiente pista. Son pequeños en animación, pero sí, me han alcanzado a decirles, pero grande es el Gold World. Ay, ay, Dios. El público dice que abajo también quiere ayudar el público, pero... No. Se me hace que no. Búscale, búscale. Arriba. Ya. Ahora sí, Reynaldo. Vamos. La que sigue, la que sigue. Rápidamente. Si llegara McFly en Beloréán, estaría orgulloso de usted. Bácrate. Bácrate. Sí. Bácrate. Sí. El cielo acaba de ser el aniversario. ¿Qué está? ¿A dónde? pero bueno, que bien, que bien, que bien, no pasa, no pasa los pies, ¿dónde está los pies? no, no si quieren les ayudamos mira aquí, aquí, aquí aquí, ahí se me hace que sí aquí, aquí, ¿dónde pasa? falta un pedazo ya, sí, muy bien cuatro, un tiempo ahora sí, los ganadores de este juego efectivamente son Reinaldo y Joaquín pero con bueno, el programa ganó nuestro y yo esto fue en cuatro muchísimas gracias a Joaquín, Daniela, muchísimas gracias Reinaldo, Pacelco, muchísimas gracias Daniel, gracias y amigos, sigan con nosotros que regresamos con Jamie Kennedy y Marcela Gallego, aquí en noches con Placarito y 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